¡Suscríbete al canal! Cuando lo van a abordar, supuestamente eran pasajeros normales. Sin embargo, el taxista se encontró con esto. Hola, Sandra, ¿qué tal? Buen día. Bueno, y lo insólito de esto es que se tomaron su tiempo. Y miren ahora, se le meten de atrás, o sea, lo amenazan, lo agarran del cuello, le sacan la plata, le sacan el teléfono y salen corriendo. Pero el seguimiento que se le hizo fue durante varias cuadras. Ya los vieron con actitud sospechosa. O sea, si ponemos el video completo o ponemos un tramo más del video, ahí fue el momento de la detención. Van a ver cómo estuvieron merodeando. Y mirá la cara del pibe. 17 y 18 años los delincuentes. Fundamental en este caso, no para ir a la investigación, sino para la prevención, las cámaras del municipio de Lanús. Que, como decía Sandra, los vieron en actitud sospechosa, los siguieron, firmaron el ilícito, dieron aviso a la policía, los siguieron por dos o tres cuadras y finalmente los detuvieron. Mirá la previa, lo que decía Sandra, el video es mucho más largo, obviamente. Ellos esperan el momento, buscan el momento, lo piensan y una vez que piden la aplicación, acá actúan violentamente porque es muy fuerte. Mirá, mirá esta imagen. Controla cuánto tiempo están adentro del taxi. Pobre tipo, está laburando, una guachada, che. ¿Qué tira, perdón, la llave del auto o el celular? ¿Qué tira por la ventana? Creo que el celular, porque la llave del auto tendría que estar puesta supuestamente. Perdón, te confirmo. Es el celular y él después da la vuelta y lo agarra, el ladrón lo agarra, el celular. Ajá, bien. Cosas que impactan de este video, Pollo, el tiempo que se tomaron, cómo estudiaron la zona, porque ellos estuvieron merodeando y estuvieron esperando el momento justo. A ver, vos pedís un taxi y el taxi se queda esperándote. Ellos estuvieron en la esquina viendo el taxi, pero esperaban que no pasen ni autos ni gente caminando. Claro que sí. Cuando vieron que estaba libre la zona, subieron a tomar supuestamente el taxi y ahí fue donde lo atacaron. Ahora, qué bien lo nítido que se ve en las cámaras. Está buenísimo, se ve perfecto las caras, los colores. Bueno, la calidad de las cámaras es muy buena, esto es algo que se está instalando. Particularmente este es el municipio de Lanús, pero esto que vos decís es muy importante para el después. Claro. Para la identificación del rostro. Acá lo que funcionó bien es todo el procedimiento, desde que los detectaron, sospechosos, merodeando. Estos dos van a hacer algo, piden un auto, los siguen. Porque el rastreo, nosotros acá vemos el resumen. O sea, se ve que había monitoreando en el momento. Claro, exacto. Y tal es el punto que no hubo persecución, sino un operativo cerrojo. O sea, los cruzaron adelante con el patrullero, los detienen y solamente le habían robado... A ver, vemos en pantalla que le robaron el celular y uno presupone que le robaron más cosas, más pertenencias. No, le robaron solamente el celular. Pareciera ser que no es la primera vez porque claramente en lugar de esperar un taxi, si bien no es una zona muy concurrida, en vez de esperar un taxi para ver si lo paran o no lo paran, usan la aplicación. Saben que mediante la aplicación el taxi va a ir sí o sí a la dirección que ellos pusieron. Exactamente, exactamente. Por eso ellos primero esperan el taxi en la esquina. Fíjate, ¿ves? Esperaron que pasen todos los autos y habían estado espiándolo. No queda nadie en la calle, mirá. Ahora, yo no quiero avivar encima a estos delincuentes, ¿no? Pero hacen todo el operativo y lo hacen citar en un lugar donde hay cámaras, cámaras nítidas. Sí, la verdad. Ni siquiera les da para eso. Ari, con la misma logística, ¿qué hacen el robo? Llegan a hacer una changa y ganan más guita. La verdad es esa. Hay una logística terrible. Con la misma logística, la misma gana, una changa de tres horas te ganás un cenurado. La verdad es que... A través de la aplicación es que ellos pueden estar esperando que no pase gente porque si paran un taxi en la calle es cuando pasa y si no cuando no hay gente no pasa un taxi. Porque el taxi los está esperando a ellos. En este caso, a mí lo que me impacta es la cara de pibitos, ¿no? Tienen la cara de pibitos que tienen. Ariel decía el celular. Uno por ahí piensa un celular de último modelo, uno de los cargos. Este, el mismo. ¿Y pero qué sabe? El mismo. ¿Pero qué sabe? Este celular le robaron. El mismo. Nada, nada misma. De estos, si fueras a por ellos, tuvieran tres o cuatro y así se hacen el día, ¿no? Nada misma. Estamos en comunicación telefónica con el secretario de Seguridad de Lanús. Él es Diego Kravitz. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo andan? Buen día. Impactados con la cara de los pibes, ¿no? Muy chiquitos. Se los ve y parece, digo, deberían estar en el colegio esos chicos, ¿no, Diego? Uno de diecisiete y uno de dieciocho. Lo interesante también es que el de diecisiete, siete años, se había fugado recién del Instituto de Menores de De La Plata. Se había fugado porque había quedado detenido en una causa que se llamó acá en Lanús de roba Uber. O sea, esta metodología de llamar, en este caso, por aplicación a un taxi, la estaban haciendo acá Uber. Ah, mirá vos. Uber, la banda se lo va a detectar, se metió preso a toda la banda. Este muchacho era parte de esa banda, se escapó de, se había escapado recién, del reformatorio de La Plata y lo primero, casi lo primero que hizo fue, cambió de marca, digamos, sacó, salió de lugar y entró a la formalidad del taxi. Lo que te quiero preguntar, recién resaltábamos lo bueno de la calidad de la imagen de las cámaras. ¿Van por más cámaras? Imagino, es inviable, obviamente, poner cámaras en todo el partido de Lanús, pero ¿van por más cámaras? ¿Cómo es el porcentaje, más o menos? Porque la verdad que esto lo que marca es, primero podemos ver las caras, segundo se puede hacer el seguimiento, digo, ante cualquier hecho delictivo, suma mucho. Nosotros empezamos con 180 cámaras, de las cuales andaban 90. Hoy estamos en 650 y estamos agregando 140 más LPR, que son las cámaras que, digamos, son inteligentes, o son lectoras de patentes, o son lectoras de imágenes de personas. Entonces, eso te permite un complemento al trabajo policial muy importante, porque fíjate que la detección, en este caso, es a partir de la capacitación que tiene nuestro personal en el centro de monitoreo, cuando ve una actitud sospechosa, ya deja la cámara, digamos, apuntada a lo que piensa que puede pasar un delito, lo cual nos lleva a prevenir a veces de que, en general, sucedan las cosas, porque acercamos el móvil policial para preguntar qué están haciendo, o porque inmediatamente vemos la situación y podemos intervenir rápido. Entonces, nos permite llegar a tiempo. Diego, ustedes los pescaron antes, porque yo vi la totalidad de la cámara y los están como siguiendo. Sí, porque nosotros capacitamos toda la persona que trabaja con nosotros en el centro de monitoreo a hacer una capacitación, para poder entender qué tiene que ver, porque la videovigilancia es justamente eso, sino la cámara se transforma en un elemento forense, o sea, en un elemento posterior al hecho del delito. Si, en cambio, la persona que está mirando está capacitada para entender que hay ciertas conductas que son sospechosas, que hacen ruido en relación al lugar, con la actitud de la persona, etcétera, eso nos ayuda a llegar antes de que pase, o si llega a pasar, y tal al momento, ¿no? Porque nosotros tenemos todo junto, tenemos la videocámara, tenemos a la policía, tenemos el SAMI, tenemos defensa civil, todo en un solo lugar. Entonces, nos es más fácil despachar. Me parece interesante rescatar, que nos agarra un infraganti... Perdón, perdón, André, perdón porque está sin mica, ahora lo arreglamos. Ahora, perdón, quería preguntarte, Diego, recién dabas un detalle de pormenorizado del delincuente de 17 años. ¿Se sabe algo del delincuente de 18? ¿Tenía antecedentes? ¿Algún otro detalle? El del 18 no tenía antecedentes, no. Ahora, perdón, una pregunta que a lo mejor estoy, no sé si estoy al tanto, pero un taxi de la Ciudad de Buenos Aires, ¿tiene habilitación para levantar pasajeros en provincia? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Para traer pasajeros seguros, para traer pasajeros seguros. Claro, si yo quiero ir a Danús, sí puedo, pero ¿puedo ir a buscar un pasajero a Danús? Para levantar, yo pensé, yo pensé, tenía ciertas dudas. De Uber como... Pero estamos criminalizando a la víctima, chicos. No, 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 para saber el tema, ya sé que el taxista no es culpable. La verdad, no te sabría decir exactamente, a mí me generó cierta duda, y obviamente, sí, acá lo importante es despedir a la persona que ha sufrido el delito, sin duda. Pero vos fijate que, claro, bueno, con los cambios tecnológicos y con la partida de aplicación Uber, obviamente que los demás tratan de tomarse a tono. El Uber acá a Danús tiene mucho. Por eso, a partir de esto, la banda de los roba Uber, digamos. Esto me parece tremendo, esto me parece el punto más grave, ¿no? La banda de los roba Uber, están entrenados para eso, y de hecho, Kravitz, el accionar de los pibes demuestra que sabían lo que estaban haciendo y el dato que vos aportabas salió de la cárcel, no de la cárcel, del reformatorio, y lo primero que hace es volver a robar con la misma metodología. Y ojo, ojo, Kravitz, a ver, vuelvo a lo mismo. Primero, excelente que los agarraron infraganti, porque no es que los detuvieron antes criminalizando a dos personas que aparentemente estaban esperando un Uber, sino que esperaron a que cometieran el hecho y ahí los agarraron. Eso es muy interesante. En segundo lugar, quiero preguntarle, y porque nos interesa a los ciudadanos saber qué pena les corresponde, acá sí habría una reincidencia, ¿no es cierto? Porque el pibe antes robó exactamente lo mismo. ¿Le cabe una pena mayor? Acá hay una reincidencia, le cabe una pena mayor, y aparte agreguemos que la persona estaba, en teoría, privada de su libertad. Claro, está en carácter profundo. Está en teoría transitoria. Él se escapó del reformatorio, hizo el delito nuevo, con lo cual tiene el delito de la fuga del reformatorio, tiene el delito del robo del celular, sumado al delito que venía cumpliendo por robar los Uber, por ser parte de la banda Robauer. Sí, justamente, Cravetz. Todo eso es un punto. Hay todo un debate en el país en torno a la edad de imputabilidad. Existen estos reformatorios para los menores de edad que cometen delitos. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad para que no se escapen de los reformatorios, los que tienen menos de 18 y cometen cualquier tipo de delito? Mira, a ver, la verdad que las medidas, se toman medidas, no son exactamente iguales a una cárcel de adultos, por supuesto, son distintas, son, en algunos casos, bastante malaxas. Igualmente, digamos, más allá de la edad, hay algo que, como sociedad para discutir, que, vos fijate, no es que salió del reformatorio, se escapó, y empezó una vida distinta a una vida nueva. Me parece que lo interesante, sobre todo cuando son chicos, es ver si podemos encauzar a este chico. Entonces, cuando uno ve que los fiscales, que nos pasa mucho a nosotros, enseguida pasa algo con un menor, y es automáticamente que lo vuelve a soltar. Y el soltar inmediatamente lo vuelve a los mismos hábitos malos que ya tenía. Entonces, por ahí, la discusión sea si es este tipo de reformatorio o tiene que ser otro tipo, pero sacarse el problema de encima, como nos suele pasar acá en la provincia, que los fiscales de menores, automáticamente, por ser menor, lo sueltan, lo que provocan es que el chico vuelva al mismo mal hábito que ya tenía. Entonces, seguimos discutiendo alrededor, y volvemos a decidir si son los 14, los 15. La verdad que el problema no son los 14, los 15. El problema es que los 14 y los 15 no son los 15. Sandra, pollo, a ver, Graves, es algo que están revirtiendo ustedes, ¿no es cierto? Hay una tendencia a un régimen penitenciario distinto. A una cárcel distinta, a un reformatorio distinto. ¿Nos cuenta un poco eso? Eso lo está trabajando el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, en la parte del área de justicia específicamente, pero se empezó a dar una política nueva también de la Provincia de Buenos Aires a partir de lo que es la estructura del INIES de Provincia de Buenos Aires, que está a cargo de Pilar Molina, que se metió con el tema a fondo, descentralizó una serie de servicios relacionados con inicia adolescencia en los municipios, y además eso nos permite tener una cercanía más rápida, y un abordaje más integral menor. Pero otra cosa que está haciendo ahora, y lo está probando como prueba piloto en dos municipios ya, es que el chico, cuando comete un delito, no entre al sistema policial y penal en forma directa, como si fuese un adulto y vaya a una comisaría. Es que entre a un esquema en el cual lo atienden primero que nada los profesionales de INIES, o sea, la policía cuando lo agarra en fragancia lo lleve con los profesionales de INIES, sean los médicos de INIES los primeros que lo atiendan, los psicólogos de INIES, y de ahí empieza el sistema de entrada del menor, un seguimiento distinto, salido del sistema policial normal. Y eso yo creo, y judicial normal, eso yo creo que va a ayudar y mucho a tener un seguimiento más consustanciado con el chico, para tratar de ayudarlo a que no comete los nuevos errores. Diego, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. No, gracias a ustedes. Bueno, era Diego Kravitz, secretario de Seguridad del Partido de la Luz. A ver, miren este video. No, no, no. Preste atención porque genera sensaciones en contra, pero lo cierto es que... Porque del mismo modo que ocurrió lo que ocurrió, podría haber sido enfrente o al lado. A ver, un motochorro, pero desde la moto, la moto, obviamente, ingresa a robar en Tucumán. La moto quedó afuera, entra un kiosco de estos maxi kioscos con el casco puesto, y ahí, ahí, se dan cuenta que es un ladrón. Saca el arma. El arma no tenía seguro, dato importante. Ay, qué miedo. El arma no tenía seguro. Miren la reacción del cliente. Tranquilo, tranquilo. Manos en alto. ¿Qué hace el kiosquero? El kiosquero, tranquilo, le da todo. Nadie se pone... Miren ahí. ¡Bum! Él se va a meter... A ver si lo podemos ver de nuevo. Ahí, mirá. Fíjate, y mirá cómo sale ahora. Mirá cómo sale. Se escucha. Oye, sí, sí, Marote. Federico Luisa Costa, venía de cometer tres robos. Venía de robar en tres locales. Este era el cuarto. Cuando logra el objetivo, o está logrando el objetivo, se lleva el arma al bolsillo, a la cintura. Claro. No tenía el seguro. Se dispara en la pierna. Hace dos cuadras, herido, tambaleante como lo ven, y ahí es donde cae. Lo asisten para llevarlo a un hospital y en el hospital local muere. Aparentemente murió porque, bueno, se dio lo que es la arteria femoral y se desangró y se murió. Venía de cometer tres robos. Este era el cuarto. Podía haber matado a cualquiera. Se mató él. A ver, está en línea Sebastián, que es el dueño del kiosco. No estaba en el momento, pero sí es el dueño y obviamente sabe la vivencia de los empleados. Sebastián, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, queremos preguntarte, bueno, en primer lugar, ¿cómo están también los empleados del lugar? ¿Y qué es lo que te comentaron de ese momento en el que estamos viendo el video? Bueno, no, los chicos están, la verdad que están asustados. El chico que se ve ahí en pantalla de primera roja se llama Rodrigo. Es su primer trabajo, tiene 18 años. Ah, pobre. Él está trabajando hace 40 días desde que abrimos. Es la segunda vez que lo asaltan. La primera vez fue violento, lo golpearon, lo ataron. Entraron tres tipos. Esta segunda vez se disparó el arma dentro del local. Imaginante el ruido, aparte, se sumó el susto, la sangre. Saber que la persona se murió y que previamente estuvo apuntando a vos o al cliente. Es terrible, Sebastián. Es terrible. Con miedo, ¿no? La verdad es que estábamos diciendo eso justamente, ¿no? Fue casualidad, el disparo fue para abajo, se disparó él mismo. Podría haber sido igual en la cara de cualquiera de los chicos. ¿Cómo hacés para que ese pibe vuelva a trabajar? Después de todo esto que estás contando. 40 días, dos robos. Una locura. Sí, mirá, yo me levanté al otro día, digamos, ayer a la mañana. Ya tenía un mensaje. La hermana de él trabaja a la mañana conmigo. Ya tenía un mensaje de ella que no quería ir, que tenía miedo. Obviamente, llegué. A la vez llegó el padre, hablé con el padre. A ver, ella es una familia también, aparte, muy humilde. Necesitan el trabajo. Imagínate, de repente están llevando los dos sueldos. Tienen, creo que cinco o seis hermanos más. La verdad que sí, la necesita. Pero bueno, la situación que estamos viviendo es esta. Yo creo que por ahí en Tucumán, antes veíamos a Buenos Aires y decíamos, qué bueno que esto no ha llegado acá todavía. Pero está claro que acá en Tucumán ya estamos viviendo lo mismo. Sebastián, vos estás contando en 40 días, dos robos. ¿Y antes qué pasó? ¿Desde cuándo la periodicidad es tan corta? Mirá, yo en esa misma esquina tenía una sanguchería, tres, cuatro años la tuve. La verdad no me lo dieron nunca. O sea, sí había una diferencia, había en ese momento la madre de Alperovich vivía, vive, creo, a media cuadra, a más o menos 70 metros de ahí del kiosco. Entonces siempre había consignos policiales en toda la esquina. Perdió Alperovich, se peleó en Bansur y le sacaron la consigna. Y de ahí empezaron los robos. Sebastián, yo te quería preguntar, puntualmente, ¿te diste cuenta que el tiro le había impactado al mismo ladrón? ¿O pensaron que había pegado al piso? ¿Se dieron cuenta de lo que había pasado? Sí, no, no se escucha en el video, pero lo primero que se preguntan los chicos es si el tiro, ¿a dónde está bien? Dices, no sabían para dónde había salido el tiro, si se había escapado o no. Claro. Si lo que había pasado no entendían bien. ¿Pero le salía sangre al chico? ¿Lo pudieron ver? ¿No? Eh, sangre recién aparece en la vereda, él se sube en la moto que estaba ahí, ya sale en la moto y sí, ahí empiezan ya las gotas de sangre y cada vez más y más hasta la calle, digamos que hace 200 metros y yo creo que prácticamente se debe haber desmayado de la cantidad de sangre perdida. Sebastián, bueno, en el video no se puede ver por ahí con el casco este delincuente, pero una vez que falleció, por ahí tomaron conocimiento. ¿Alguno de los empleados o vos lo conocías de la zona? ¿Se había robado por la zona? ¿Se sabe algo? No, yo no lo conocía, sí, ya apareció, era un foto, ya vi fotos de este muchacho detenido en otras oportunidades y sí, la misma policía que lo encontró en la calle, yo llegué al gatito, ya lo había llevado en la ambulancia, pero estaba el arma, la sangre, la moto, todo ahí, y los policías comentaban, ya los conocían, decían este tipo, el jetón a costa es un ladrón conocido y no es un improvisado, era un tipo que se dedicaba a esto, entonces por ahí estaban hasta los mismos policías, estaban sorprendidos porque no era un joven, un chico que está empezando, o drogado o algo, me decían, era un tipo ladrón de profesión, digamos, estaban sorprendidos por eso. Sebastián, volviendo al estado de shock de tu empleado, quería preguntarte cuántos años tiene, porque se ve muy jovencito, y qué amenazas le profería el ladrón cuando lo estaba asaltando. No, sí, tiene 18 años, Rodrigo, sí, le pidió la plata, no le sirve la amenaza más que le mostraba el arma, que al principio eso no se ve bien en el video, pero bueno, ellos tienen la orden, yo le dije claramente siempre la orden de mátalo, porque él hace un movimiento ahí, escondiendo su celular y por ahí si el ladrón veía eso, puede haber pensado que sacaba un arma, y hasta es peligroso para él. La orden es clara, que entregan todo, siempre, todo, absolutamente todo. Sebastián, hace un rato mencionabas algo que siempre hacemos referencia cuando suceden cosas, de acá, desde Buenos Aires también siempre decimos, bueno, en el interior las cosas están más tranquilas, y vos decías que pareciera ser que a Tucumán está empezando a llegar todos estos actos de delincuencia que son realmente, bueno, preocupantes, asustantes. ¿Esto es así, vos creés que ha crecido el nivel de robos? Es que no, no es que está llegando, está instalado y estoy seguro. O sea, yo tengo amigos de Buenos Aires, por ahí yo hablaba con ellos, y siempre uno sale a la conversación de la insulidad del interior de Buenos Aires, y todos te contaban, no, yo tengo 10 amigos, 8 amigos míos les robaron. Acá en Tucumán me decían, no, yo tengo 10 amigos, les robó a uno. Hoy estoy en el mismo número, digamos, les robó a mi hermano, les roban en la calle, esto les contan. ¿Todos tienen cámaras, Sebastián? ¿Todos los comerciantes de tu familia tienen este tipo de cámaras con alta calidad para la identificación? No, justo, mirá, después del primer robo que yo sufrí, mi cuñado viajó a Estados Unidos y ahí me la trajo de una empresa donde él trabaja, le dieron esa cámara, me la regaló, me dice, mirá, ponela por lo menos para que, si te vuelven a robar, que por lo menos quede grabado. Por suerte estaba ahí la cámara. Sebastián, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Sabes cuál es la macana? Que uno pone un local, pone un kiosco y pone lo que sea y dice, bueno, tengo esta cantidad de plata de empleados, tengo impuestos y tengo que pensar que por mí me roban una vez. Tenés que hacer el promedio dentro de tus cuentas de los robos, porque a todos los locales les roban. No te dan los números. Y otra cosa, hay que también, ya llegaron los robos, dice, los robos existieron siempre. Ahora, el tráfico de armas, ¿cómo la gente tiene acceso, los delincuentes tienen tráfico, tienen acceso a las armas? Digo, ¿cómo puede ser? Igual yo creo que también debe ser en las capitales. Obviamente Tucumán tiene lugares, bueno, como todos, muy tranquilos, Tafí, el Valle y demás, que no creo que haya llegado de delincuencia. Igual estoy hablando de las pocas veces que fui. Sí, 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 no en estos niveles, pero evidentemente que las cosas han cambiado. Han cambiado, definitivamente. Nos vamos al móvil. El martes pasado tocamos un tema muy delicado y estamos hablando del Jardín de Infantes de Ituzangó, el profesor de la escuela, del colegio, que había abusado, o aparentemente había abusado de... Que está acusado de haber abusado de varios chicos en este jardín y también en otros. Del Pato Niato. Sí, ven al profesor de música y la profesora de gimnasio. Sí, y miren lo que pasó, perdón, porque vemos el móvil. Recuerden, el profesor no solo crecía en ese colegio, sino en otros. Los padres del colegio de Ituzangó y de otros colegios donde estaba el profesor se juntaron en el móvil y ahí está Santi. Santi, buen día. Buen día, Pollo. Buen día, chicos. Así es, estamos aquí en la puerta del Jardín del Bosque, donde ya estuvimos esta semana, el Jardín 909 de Ituzangó, porque hay repercusiones después de la denuncia de los padres que justamente denuncian abusos por parte del profesor de música, quizás con la complicidad de otros maestros en este jardín. Estas denuncias que ya se han hecho en la policía, en la fiscalía, tal es así que ahora hay muchos padres que están en la fiscalía ampliando sus denuncias. Uno de los que está aquí, con quien vamos a hablar ahora, también se quedó con nosotros, pero ahora tiene que ir a la fiscalía a ampliar su denuncia. Y hay novedades, porque, y ahora vamos a hablar con ellos, pero hay novedades porque me cuentan los padres que ya son cinco los docentes desafectados de este jardín de infantes. No solamente el profesor de música, la profesora de educación física y la maestra de sala, sino que, sí, Pollo, también hay otra maestra de sala también desafectada, y me dicen también que la directora ha sido desafectada hasta que se resuelva esta situación por parte de la inspección de colegios de la provincia de Buenos Aires. Claro, Santi, esto era un poco lo que planteamos el primer día, ¿no? Esto recién empieza, dijimos, una y otra vez, y evidentemente el correr a los docentes les da alivio a sus padres y, sobre todo, allana la investigación, porque le da vía libre al curso de la investigación. Ahora, fijate, Sandra, que tal es así, que también hay una restricción perimetral para estos docentes, y por eso la presencia policial, que le voy a pedir a Gaby, visto camarógrafo que muestre, hay policías de la provincia que están aquí justamente custodiando porque hay una restricción perimetral para estos docentes que no se pueden acercar al jardín de infantes. Mirá vos. Pero también nos llamó la atención la cantidad de policía. Cuando estábamos llegando aquí, en las inmediaciones del jardín, vimos varios patrulleros y demás, porque justamente lo que nos llamó la atención, la cantidad de policías y también la parte de antidisturbios de la policía. Bueno, muy bien. Esto dicen los padres que es porque... Muy bien, sí. Sí, porque no... Sí, Sandra, sí. Tuyo, tuyo, Santi, por favor. Esto dicen los padres que por qué. Que no, que porque la policía también cree o quiere evitar que haya disturbios. Los padres, ustedes se imaginan, no vienen a hacer disturbios, simplemente vienen a pedir justicia y que el profesor de música esté preso, que eso es lo que quieren. Me hacen señas a la policía que no pueden hablar, lamentablemente, están con una restricción perimetral. Sí, pero no, no se hacen señas que no pueden hablar. Santi, yo no quiero ser malo. Bueno, vamos a... Yo no quiero ser malo, pero la verdad es que desde que se hizo muy visible en los medios, tengo la impresión que todo lo que tiene que ver con la policía, el cuidado perimetral y demás, es porque se visibilizó. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Se visibilizó. Exactamente, tiene que ver el caso. Somos un jugo, es el ojo, es lo mismo. Beso bendita. Perdón, Pollo, a ver, la policía, dejémosla de lado, la policía es una herramienta auxiliar de la justicia, la que determina que haya presencia policial, no es la misma policía, sino que es la fiscal. Claro, pero espera, porque lo que dice el Pollo tiene que ver con esto, el caso tomó un estado mediático muy fuerte, un estado público muy fuerte, intervino rápidamente el Ministerio de Educación, intervino rápidamente también la justicia y las decisiones deben haber sido conjuntas, muchachos, no debe ser casual. Está bien, pero no es del Ministerio de Seguridad, es una herramienta que se amolda a lo que tiene la justicia. Eso es lo que piensa cualquier persona que está mirando el programa y que ve esta noticia, perdón, una cosa así, ¿cuántos otros jardines así habrá? Porque este adquirió estado público, pero ¿cuántos no? No, eso iba a decir, por suerte, por lo que sea, lo actuaron muchísimo más rápido que en el jardín Tribilín, que le llevó años y esta gente seguía ejerciendo de maestras en otros jardines. Sin duda que sí. Dale, Santi, sí, dale vos. Vamos a hablar con Jorge, que es papá de un chico que también sufrió este abuso aquí en el jardín y quiero que me cuente Jorge también lo que pasó con el colegio al lado, pero en principio recordanos cómo es el caso, cómo te entraste vos lo de tu hijo. Bueno, él nos empezó a contar después de que nosotros le hicimos saber de que el profesor Diego estaba detenido y que no iba a salir más y a partir de ahí, bueno, día a día va contando, qué sé yo, un poco más de cosas, ¿no? ¿Ustedes le dijeron eso como para ver si él contaba algo? Claro, para que él se quedara tranquilo porque él lo primero que nos decía como que hizo cosas feas y que eran muy feas y ponía cara de asco y después decía, no, nada, 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 bueno, pero contanos, no, nada, nada. Y desde que se enteró que él estaba detenido, bueno, empezó a contar y a mostrarnos juegos que hacían, y bueno, de ahí nosotros fuimos a hacer la denuncia y ahora en este momento me están esperando porque tengo que hacer una ampliación, así que bueno, yo por respeto a ustedes me quedé, pero en este momento yo me tengo que ir. ¿Qué tipo de juegos? Si puedas contar específicamente, ¿qué tipo de juegos? Claro, eso. Bueno, no sé, el juego del tiburón, el juego de choque de palmas y lenguas, el juego del secreto. ¿Cómo es el juego del secreto? ¿Qué los demás chicos? Sí, sí, que todos los demás, que todos los demás, exactamente. ¿Cómo es el juego del secreto? Bueno, no sé, había uno que, por ejemplo, no sé, le tapaban los ojos y la maestra le chupaba la cara. ¡Ay, Dios mío! Bueno, no sé, un montón de cosas, la verdad que... ¡Qué peligros! Eso lo cuentan los chicos, es increíble. Sí, sí. El juego del tiburón, el de olfato, el de olé la zanahoria, que el profesor le decía olé la zanahoria y los chicos se bajaban a la parte... No, no, no se puede creer. No se puede creer. Y la verdad que es horrible, porque uno como papá le dice el juego del tiburón o el juego de la zanahoria y automáticamente ellos hacen lo que hacían en el jardín, con el profesor y la maestra. Escuchen esto, Pollo, quiero que Jorge nos cuente lo que pasó con el colegio de al lado, que también a ustedes les indignó esta situación. ¿Qué fue lo que pasó? Mirá, yo por lo que tengo entendido, es que una maestra de ahí estaba haciendo que los chicos de segundo grado le hicieran una carta como que el profesor Diego era bueno. Que fueron alumnos de él hace dos años, del profesor Diego. Le estaban haciendo hacer una carta a los chicos que fueron alumnos de él, poniéndole en la carta que es inocente, que los padres lo están ensuciando, los padres del jardín, que él es muy buena persona. O sea, que el colegio número 18 lo está apoyando al profesor y a todas estas mangas de pedófilos. ¿Una docente de segundo grado? No, así que estamos muy indignados, demasiado indignados. Los padres, todos los padres, hay muchos padres que no quieren dar la cara porque obviamente no quieren exponer a sus hijos, pero lamentablemente todos los chicos estamos, todos los chicos están y lamentablemente los chicos no se pueden defender y nosotros somos la voz. Y tenemos esto, perdón, 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 perdón. Una docente de segundo grado, una docente de segundo grado, necesitaba a los chicos hacer una... La profesora de música del colegio... Atención con esto, perdón, atención con este detalle. En la jerga callejera se llama embarrar en la cancha. En materia judicial, esto es entorpecer la investigación. Está entorpeciendo la investigación. Y cuando vos entorpeces la investigación, la justicia te puede meter preso. Por eso los corrieron. Es igual que desgenerada, porque no le cree a los niños y le cree a la... ¿Cómo podés pensar que un niño de 3, 4 subaños va a inventar algo así? Muchachos, por eso la medida preventiva de la restricción, porque si no, no se entiende el accionar tan drástico, porque no hay una reacción tan rápida. Por eso la prevención y por eso la restricción. Acá intervino el Ministerio de Educación con mucha fuerza. Quisiera preguntarles, ¿qué pasa con esa escuela? No está funcionando, está funcionando. ¿Cómo siguieron los días después de todo este revuelo? ¿La escuela está abierta? La escuela sí, el jardín no. ¿El jardín no está funcionando? No está funcionando. No hay ningún directivo, no hay ningún personal en el jardín. ¿Y qué va a pasar? Solamente los porteros que te abren la puerta y te cierran, pero ahí se te cagan de la risa en la cara. Y quiero preguntarle a la madre, Santi, el otro día, el martes, cuando los padres del lugar exigían una respuesta, nadie les dio una explicación. Días posteriores, todos los que pasaron, estamos a viernes, ¿alguien del jardín les dijo algo? No, lo único que te decían es, si venís por el mismo caso, andá y hacé la denuncia. Lo único que te decían es, andá, hacé la denuncia y se te cagan de la risa en la cara. Obviamente son todos ellos inocentes, nadie es culpable, nadie vio nada. A ver, en un jardín que no vean nada a nadie es imposible. No, quiero que sepas que no son inocentes, quiero que sepas que no son inocentes, porque obviamente al jardín le cabe una responsabilidad al respecto, eso para que lo sepas vos, y después exigimos que le den una respuesta, exigimos que le digan algo, que den la cara. Perdón, hay una... ¿Puedo ir ante un tema tan serio? Pollo, Pollo, perdón chicos, Pollo, tenemos que despedir a Jorge, tiene que la Fiscalía ampliar la denuncia, pero para cerrar, Jorge, obviamente el pedido es, ustedes lo que quieren es que el profesor de música vaya preso. Sí, no solo el profesor, sino todos los que sean responsables de todo esto, ¿no? Obvio. O sea, son muchas denuncias, son muchos chicos, y bueno, evidentemente alguien tuvo que haber visto algo. Y es todo muy evidente, señor, por si lo tranquiliza, es todo muy evidente, los chicos no mienten. Obviamente, yo lo que quiero es que todos los que estén implicados vayan presos. Perfecto, Jorge, vaya tranquilo. Yo no pongo todo el jardín, pero sí quiero que todos los implicados terminen presos. Que vayan a jugar al timbrón con los... Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Te liberamos. Muchas gracias. Santi, te hago una consulta. ¿Por qué no le preguntás a los papás? ¿Recordás que la inspectora prometió tener una jornada en donde iba a darle explicaciones a todos? ¿Iba a dar una contención a los papás? ¿Y eso tuvo lugar o no? A ver. ¿Tuvo lugar? ¿Escuchaste la pregunta de Andrea? Sí, sí, buen día. Supuestamente era la reunión, no me acuerdo qué día, pero no se hizo en el jardín. Supuestamente se iba a hacer en el jardín a las 14.30, creo que el día martes. Y la hicieron en el salón primario, acá al lado, entre primaria y secundaria. La hicieron ahí para que puedan salir los directivos, la directora... ¿Pero vos participaste, fueron o no? No, yo estaba mi hermano, yo no pude venir, pero estaba mi hermano y me dijo que estaban ahí, porque nosotros pedimos que salgan todos y que todos los directivos están adentro y nos pedíamos explicación y salían las mamás, todas las mamás y los padres estábamos acá y nos hicieron como una cámara así, pero querían que... nosotros queríamos que se vayan ellos, pedíamos, reclamamos que se vayan y que la reunión supuestamente se había cancelado, se había suspendido y era mentira. ¿Te escuchaste, Piso? Sí, sí. Te quería consultar si allanaron el jardín, digo, muchas veces, y es repugnante, los abusadores se quedan con trofeos de sus abusados, ¿no? Y es muy habitual que a los niños del jardín, las madres y padres los lleven con una muda de ropa porque se hacen encima, se les pasa el pañal y todo. ¿No sería desquiciado pensar que podrían haber guardado ropita, ropa interior, esas cosas bien de sádico, de pervertido, como tiene que ser una persona que abusa de un niño del jardín de infantes o incluso elementos impropios que no deberían estar en un jardín? ¿Allanaron? No, no allanaron, no. ¿Tampoco decir tampoco allanaron? No, 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 de jardín no, allanaron la casa del profesor, pero no de jardín, a de jardín no vino nadie. ¿Encontraron algo? Bueno, este punto es muy importante. Se corren rumores de que se encontró pornografía infantil, pero no estamos seguros de eso. Dale, Sánchez. Son rumores que van diciendo los padres porque ese día se presentaron padres a la casa del profesor, pero no sabemos si es real que encontraron o no encontraron pornografía infantil. Nosotros nos quedamos con la historia interrumpida del día que lo cubrimos, que fue el martes, que justamente hacían referencia a eso, a una supuesta contención que iba a haber por parte de la directora. Ustedes dicen que todo esto quedó en la nada. Yo quisiera saber si alguien les contó, más allá de que la directora fue corrida, si alguien se solidarizó, si alguien puso la cara, porque ustedes dicen, el portero se ríe, los docentes fueron apartados, el jardín está cerrado. Pero, digo, un chico no miente, jamás puede decir un chico, una acción de esas de me agacho frente a una, a una, a andar a saludarnos, ese tipo de cosas que ustedes dicen. La verdad es que es imposible que un chico lo invente. Aparte se van a poner todos de acuerdo para mentir. No, incluso los chicos que todavía no pudieron hablar, lo único que hacen es decir que tienen miedo, los que no hablan. Mi hija, en mi caso, no me quiere contar, me dice que tiene miedo y el día de ayer le canté una canción de este juego de tiburón y me dijo que por favor que no la cantara más y se puso a llorar. Pero tiene miedo porque estaba amenazada, ¿no? O sea, el maestro le decía que si contaban algo les iba a pasar algo malo. Porque un chico, ¿por qué tendría que tener miedo de algo que no sabe si está bien o mal? Exacto. Y yo le dije, yo le mostré que el profesor estaba preso, o sea, yo sé que no es así, pero para que ella tenga la tranquilidad y me cuente, y ella me dijo que le parecía bien porque era malo. Claro, porque para un chico... Y cuando le pregunto si ella participaba de los juegos, lo único que me dice es que no puede hablar porque tiene miedo. Pero para un chico que vos le digas, no, vos, pero que alguien le diga que el profesor está preso, creo que a veces hasta le da más miedo porque el profesor, la cárcel es algo tremendo y que es más malo de lo que pensaba significa eso, que esté preso. Sí, pero ellos lo... Sí, pero la mayoría de los nenes que se les comentó esto sienten tranquilidad cuando ven eso. Sí, claro. Perdón, perdón. ¿Algún otro padre escuchó también el rumor de que habían encontrado pornografía infantil? Eso, eso, eso. ¿Eh? Sí, vos... Sí. Mirá, yo te digo la verdad por lo que escuché, por el grupo de madres, cuando le van a hacer el allanamiento a este profesor, digamos, ¿no? Entre comillas, porque no se puede llamar así a un monstruo que le hace estas cosas a nuestros hijos y hay pruebas contundentes, hay audios, los niños no mienten. Queremos aclarar eso, que los niños no mienten, nuestros hijos no nos van a mentir. No hay ni que más vale, que no... El profesor Diego Apellido González... Menos se van a poner de acuerdo en un cuento así, con esa edad. Y muchos directivos y maestras están implicadas en la causa. Te hago una pregunta. Nosotros lo que queremos... Esperá, porque no tiene retorno, a ver si le podemos pasar un... Transferíle vos, si no la pregunta. Ahí está, ahí está. Santi, preguntales a los padres. Ahí te escuchas, Nicol, ahí te va a escuchar, ahí te va a escuchar. Ah, hola, ¿cómo estás, Nicol? Te habla, te hago una pregunta. Sí, ahora sí escucho, ¿cómo estás, qué tal? Bien, ¿vos saben algo de la vida de este profesor y de esta profesora? ¿Se sabe si tienen familia, tienen mujer, tienen hijos? Mirá, en realidad no se sabe bien el tema, porque son muchos rumores los que se están corriendo. Pero lo que sí que se decía es que la esposa de él era una profesora, después se decía que era una portera que estaba en el turno tarde, y se dice que sí, que también tiene una hija. Estoy hablando del profesor Diego González. Y así todo se supone que se encontró pornografía infantil en la casa. Sí, es raro. Te hago una consulta, en un momento se habló de que el profesor podría haber estado dando clases en otro lugar, en otra escuela. ¿Lograron identificar la escuela? En Moreno, ¿no? Sí, estaba dando clases en la escuela de Lomas de Mariló, del partido de Moreno. La gente está indignada. ¿Contactaron a esa gente? Sí, que nosotros, sí, sí, hay un grupo, todo se está manejando por Facebook, por un grupo de WhatsApp, y nosotros lo que queremos es que estas personas paguen por lo que le hicieron a nuestros hijos, porque hay pruebas contundentes, hay audios, hay muchas cosas. Sí, a ver, Marotín. Déjame decir algo, y es personal lo que digo, el martes pasado, cuando cerrábamos el programa, había una representante del sindicato, no sé de qué sindicato de educación. Recuerdo. Bueno, quiero decir una cosa, primero, el sindicato, yo soy, avalo totalmente los sindicatos, los derechos de los trabajadores primero, pero los derechos de los trabajadores, ¿sí? En este caso el sindicato, como mucho, que le ponga un abogado a este profesor. El sindicato no tiene nada que hacer en este caso, nada. El tiempo está investigado por la justicia. Porque vos temías que en realidad querían hacerlo zafar al profesor. Exactamente, la idea siempre está flotando del corporativismo y protegerlo. No tiene nada que hacer el sindicato en este caso. Acá interviene la justicia. De hecho, yo quisiera preguntarle, Santi, a este papá o a alguno de los que estuvieron ese día, fue muy violenta la situación esa que relata Marote. Salió una y dijo, yo soy del sindicato tal, quiero hablar, vengo a calmarlos, cálmense, cálmense, como si fuese un reclamo salarial, ¿no? Cuando los padres estaban intentando ingresar y no les permitían. Vamos a hablar con Sandra, vení, Sandra. Ah, Sandra. Sandra es la abuela que estuvo también con nosotros, sí. Sí, sí. ¿Cómo terminó todo el día? Pásenle un retorno, por favor, a Sandra. ¿Cómo terminó el otro día? Porque fue también medio violento todo lo que pasó al final, ¿no? Con ustedes queriendo entrar y el colegio que no les permitía. Sí, bueno, o sea, lo que quiero aclarar es que nosotros no queremos hacer ningún problema, solamente pedimos explicaciones de lo que pasó en el jardín, como abuela, como mamá, pido que alguien salga y nadie da la cara, ese es el tema. Es tan triste ver las puertas del jardín en las condiciones que están, donde yo no vivo lejos, vivo acá cerca, y ver que nadie te da una respuesta y es una vergüenza lo que están haciendo con las criaturas, porque yo creo que desde el lunes no hay una mamá que pueda dormir, no hay una mamá que tenga paz, de saber que, bueno, nosotros por este año no vamos a mandar al nene jardín, la verdad no nos da paz, no nos da tranquilidad, pero yo sí me pongo en lugar de otras mamás y quiero que, por favor, la justicia, porque es lo que pedimos, nosotros no hacemos problema, solamente pedimos a la justicia que nos ayude, que nos ayude y que puedan descubrir si hay alguna red o alguna cosa que se esté tramando, porque ellos son nuestros bebés y si ya de así empezamos mal, vamos a terminar mal, o sea, ya los chiquitos no quieren venir al jardín. Sandra, desde la municipalidad, la provincia o cualquier otro organismo de gobierno, ¿les ofrecieron contención psicológica a los chicos? La verdad que no, nada, estamos así del día a lunes, hubo mamás que se presentaron en la fiscalía a declarar, no le han tomado la declaración, le dijeron que traten de estar seguros, así que bueno, así estamos. No, perdón, perdón, perdón. Ojo, ¿no les tomaron la declaración? Les dijeron que traten de estar seguros, eso es más grave todavía. No, perdón, perdón. O sea, y vos estás pidiendo que la justicia... No, porque dice que tenemos que estar... Sí, te escucho. Sí, o sea, hay mamás que fueron ese día que estábamos en la fiscalía y dijeron que tienen que estar seguros de lo que hablan. O sea, nosotras no sabemos lo que pasó ahí adentro. Sí saben, porque los cuentan los nenes. Claro, lo cuentan los mismos nenes, o sea, nos tratan de mentirosas, de que hacemos por ahí desorden. Y Sandra, además, si hubiera una duda, es precisamente la justicia la que tiene que investigar si es cierto o no, no lo estoy poniendo en duda, pero uno va y hace una denuncia y la justicia investiga, no tenés que venir con las pruebas y todo. Y aparte son incoherentes, porque ponen una perimetral para los profesores, pero a la vez no le creen a otros padres, es una incoherencia gigante ahí. Chicos, les quiero contar que mientras estamos hablando, acá los padres están muy conmovidos, te veo llorando, estás muy emocionada. Está el derecho del trabajador, está el derecho de la maestra, está el derecho de todo, y el derecho de los chicos, ¿quién los escucha a los chicos? Eso es lo primero, el derecho al niño. ¿Quién los escucha a ellos? ¿Dónde está la responsabilidad de los que los tienen que cuidar, de los que los tienen que educar? ¿Dónde está? ¿A dónde estaba? O sea, primero está el abuso, primero está el maltrato, y no solamente en Ituzaingó, en Casanova, en Pontevedra, en Mariló, en Moreno. En muchos casos, hay muchos casos que no se sabe, que recién ahora está saltando gracias a todo esto que estamos haciendo, que los chicos no están solos, los chicos tienen a sus... Cada uno tiene su papá, su mamá, sus familiares, que no los dejan solos. Hay gente que se está movilizando por todos lados, y no le dan, por decirlo así, no le dan bolilla. Claro. Pero nosotros, Ituzaingó, no estamos solos. Tenemos el apoyo de todos los periodistas que nos están apoyando, y toda la gente que nos está apoyando, gracias a Dios, y la justicia, lamentablemente, nos va a tener que escuchar, le guste o no le guste, porque no nos vamos a rendir. Te quiero decir algo, contá con eso, porque a mí me pasa que vemos los casos, y me indigna, y les pregunto, y es para la madre, y le pregunto a Marote, ¿quién es un nombre? ¿De quién depende? Porque entiendo el protocolo, pero ¿de quién depende no hablarle a los padres? ¿De quién depende no dar una respuesta? ¿De quién depende que cierre el jardín y no diga nada? ¿De quién depende saber cómo van todos? Una madre, un padre, que tiene al nene, que está sufriendo, que sufrió abuso, que ahora está traumado por eso, ¿no le dan una respuesta en el mientras tanto? Bueno, a ver, ¿cuál es el procedimiento? El colegio depende del Ministerio de Educación, o sea, es un colegio provincial, entonces depende del Ministerio de Educación. Ahí hay una persona, que es la autoridad máxima, que es la directora, y después la directora recibe las inspecciones periódicamente para justamente controlar que todo esté bien. Ahora, vos, inspector, llegás a ese lugar. Ya llegó el martes. Bueno, por eso, vamos a tomar contacto con un inspector ahora para ver cuál es el devenir de estos chicos ahora, porque estos pibes están sin ir al colegio. Pero, Sandra, te voy a poner una pregunta. Pará, pará, pará. ¿Cómo cierra esta historia? Si vos tenés a una persona autorizada, que es la directora, vos confiás en esa palabra mayor, por eso apartaron a cinco. Pero, Sandra, acá el problema es que la directora estaba metida en todo esto. A ver qué. Yo quiero aportar ahí que la primera que le sacaron el cargo es a la directora. Ese es el punto. La directora, y después sucesivamente las maestras y el profesor. Muy bien hecho. Así que la directora, la que tiene que estar respondiendo por el jardín, la sacaron de su cargo. Pero está perfecto lo que hicieron. Porque no es la directora. Muy bien. No es inocente. Y además, en principio, por omitir, por no controlar, por no llevar a cabo su tarea de directora. Yo no sé si estuvo o no, si participó o no. Pero ella algo tuvo que haber visto. Sandra, hay algo muy... Corta la bocha, como dicen. Ellos están preocupados, están organizándose, haciendo una marcha, van a hacer una marcha hoy justamente, que nosotros vamos a movilizar para que toda la gente nos apoye. ¿Y ellos también van a movilizarse el mismo día, el mismo horario? ¿Marcha y una contramarcha? Contramarcha de las maestras, de todos los docentes. Ustedes convocan hoy a las 5 y media en Plaza de Ituzangó. ¿Y también convoca quién? Y ellos convocaron por grupo de guapas. ¿Y para apoyar a quién? Para defender a los docentes. La corporación. Ah, bueno. La corporación. ¿De qué hablaba? Pero malo, al otro lado. A ver, a ver, a ver. Yo quería preguntar, en vez de estar pretendiendo que los padres traigan pruebas, ¿no debería la fiscalía estar dando una fecha de cámara GESEL para hacerle a todos estos chicos y comprobar que efectivamente el abuso fue? Teóricamente sí, pero se va a suceder. Ya cuentan los juegos macabros. Un segundo, un segundo. Bueno, pero yo quería decir algo. Por ejemplo, a mamás les dijeron que no les conviene ir a hacer la cámara GESEL porque de nuevo van a volver a remover todo lo mal que pasaron los nenes, que no les convenía. Perdón, a eso voy. Una pregunta. La fiscalía. Cuando la fiscalía actúa de esa manera, a mí personalmente me huele raro. ¿Quién es este profesor de música? ¿Tiene contactos con la justicia? ¿La directora tiene contactos con la justicia? ¿Por qué la fiscal o el fiscal lo apañan? ¿Por qué a ustedes los hacen, digamos, desalentar en la denuncia? ¿Quién es este profesor? ¿Ustedes saben si tienen algún familiar en la justicia? Nosotros no, los chicos no. Exactamente. Exactamente nos preguntamos todos. ¿Por qué ellos tienen el derecho de presentarse? Por ejemplo, el profesor Diego González se presentó con un abogado particular. ¿Tanta plata tiene para pagar un profesor, un abogado particular? Es verdad. Ahora, la Cámara GESEL... ¿Quién lo avala al profesor? ¿Quién está con los directivos? Perdón, esto ya... Nosotros no podemos estar escuchando. Se cumple una semana ya de esto, de las denuncias. Una semana. La fiscalía, por lo menos, ya tendría que tener pruebas para tomar una determinación. Si lo detiene o no, si es culpable o no, y después que siga el proceso judicial. Siempre durmiendo. Me gustaría explicarle a la señora que en estos casos donde hay menores tan chiquitos, la Cámara GESEL no se hace revictimizando a los niños, sino que la lleva a cabo una psicopedagoga que mediante otro tipo de preguntas que no tienen que ver precisamente con qué es lo que te pasó, pueden dilucidar si el niño fue víctima de abuso. Entonces, revictimización en Cámara GESEL de ninguna manera. Siempre es un aporte de claridad a la justicia. Exacto, es la única prueba que pueden dar. Sino que aparte los padres están de acuerdo con que sus hijos estén en una Cámara GESEL. ¿Y la fiscalía es la que trataría poniendo trabas? ¿Es así? Es muy extraño. Te explico. Buenos días. El tema es el siguiente. Cada uno de los padres cuando denunció dio la conformidad de que sus hijos vayan a Cámara GESEL. Yo el día de ayer me acerqué a la fiscalía y hablé con la persona que está llevando la causa y nos comunicó que ya a partir de la otra semana van a estar haciéndole las entrevistas psicológicas en el CTA que por lo general tardan muchos meses, pero que ellos consiguieron que se empiecen a hacer durante la semana que viene. ¿Cuál es el nombre de la fiscal? Perdóname. El nombre de la fiscal. La fiscal Millán. La doctora Millán. La doctora Millán. A ver, vamos también a dilucidar por qué hay tantas personas detenidas. ¿A qué juegan los niños en el recreo? A los que aprendieron en clase. Entonces alguien tiene que haber visto lo que hacían más allá de no haber estado presentes en el momento del abuso. Sí, pero la preocupación nuestra es que el día de ayer nos comunicaron que hasta el momento hay un solo imputado que es el profesor de música. Después todas las demás maestras que fueron removidas del cargo están mencionadas. Pero ningún detenido, digamos. Claro, no viento ningún detenido, solamente allanaron el... ¿Hay movimiento en el jardín? Quiero ver, perdón, que se interrumpa. Sí, a ver, a ver, a ver. ¿O son padres? ¿Qué son? ¿Quién? No, ahí viene una maestra. Ah, viene una maestra la que está ingresando. No, no sé quién es la que viene. A ver. Claro, ven que está la reja cerrada, apoyo. Sí, 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 sí. Te quería decir... A ver, permiso, que voy a... A ver, fija, pregunta, pregunta. A ver. Sí, vamos a ver si... Efectivamente, o sea, las puertas están cerradas, no hay clases, no hay alumnos. Esta reja, bueno, está cerrada, la puerta también. Santi, Santi, Santi. No, no, sí, pollo. Transmitir a los padres lo siguiente. Para que no se sientan solos y la realidad, porque esto está sucediendo en otros lados y hace que el caso sea más grande y se actúe más rápido. Quiero contarte a vos y también que le cuentes a los padres, vamos a hablar de otro abuso en otro jardín, en otra localidad, para seguir contando y mostrando lo que está pasando. Santi, avísale eso a los padres, enseguida volvemos ahí, porque está en comunicación telefónica Yamila, Yamila Barroso, que es mamá, también que denuncia abuso en un jardín de Luna de Cristal, se llama Luna de Cristal de Isidro Casanova. Yamila, buen día. Hola, buen día. Bueno, mirá, nos gustaría que nos cuentes tu caso, pero también la idea es un poco, es sumar lamentablemente todos estos abusos para que la causa se haga más fuerte y puedan actuar más rápido. Sí, sí. Bueno, el lunes mi nena salía del jardín, yo la traje a casa, terminó de cenar, ya venía rara hace dos semanas, que entraba llorando, salía llorando. Y bueno, el lunes a la tarde, ella me cuenta, yo le doy unas golosinas y ella me cuenta que un hombre, o sea que el papá le había dado las golosinas, que salió del jardín. Yo agarra y le digo, ¿cómo que tu papá te dio golosinas si tu papá no estuvo en el jardín? Entonces se puso nerviosa, empezó a llorar, le digo que me diga la verdad y no me quería decir la verdad y me terminó diciendo que había sido un hombre del jardín. Y yo le pregunté al hombre del jardín y me dice que el hombre que estaba con la cocinera. Yo le pregunto qué hombre era, no me quería decir, hasta que agarró, me dijo que el hombre le tocaba las manos, que se la había llevado, que la había apoyado su parte íntima de atrás y que le había metido la mano en la cola de la parte de adelante. Me mostró cómo hizo, yo agarré, le creí, le pregunté otra vez y me acerqué a hablar con los directivos que están a casi media cuadra de mi casa. Ella me negó todo, me dijo que ella ponía la mano en el fuego porque ese hombre era su primo que estaba trabajando ahí. Ah, mirá vos, qué dato. Primero me dijo que el hombre estaba trabajando de mantenimiento, después me dijo que estaba trabajando, que era el primo, después me saltaba con que era desarrollo especial, que cuando yo le comenté dónde estaba esa, que ella se había entregado los caramelos, me dijo que ella los entregó. Después saltó y me dijo que los caramelos que ella entregó, se había quedado sin caramelos y que él fue y le entregó a la sala de la señora Karen, que sería la sala de mi nena. El hombre terminó de entregar los caramelos. Yo fui. A ver, lo que quiero pasar en limpio acá, que esto coincide, mientras estamos hablando con Yamila, estamos viendo las imágenes de otros papás, Yamila, en la puerta de otro colegio, seguramente estarás al tanto del caso. De alguna manera esto hace que ustedes no se sientan solos, que se sientan acompañados un poco por nosotros, por los medios, y otro poco sabiendo que no es lamentablemente el único caso. Pero me parece muy grave esto que Yamila relata. Fíjense que la primera reacción de la dirección siempre es cubrir. Negar, negar, es mentira. Y en este caso, la gravedad es que es un familiar, Yamila. Sí, ella me decía que la nena mentía, que no le creía. Yo, ahora saltó otra nena de la misma sala de mi nena, que habló, que contó, que estuvo con mi nena. Yo te relato lo que la mamá me contó, que la nena, que mi nena estaba en el baño haciendo pis, porque ellos van solo al baño, porque los chicos hablaron, otros nenes de la sala, que los chicos van solo al baño, que hacen pis, y ellos, o sea, la sala del baño está fuera de la sala de ellos. No los acompaña nadie, cuando terminan de hacer pis, tienen que gritar para que la señora se acerque a llevarle el papel. Y el papel se la llevaba a él. Yamila, perdón, la verdad que vamos a seguir mostrando el caso, vos tenés el teléfono a la producción, la producción tiene el tuyo, te pido que sigas en línea con nosotros, porque vamos a seguir, obviamente tenemos un tiempo de programa, pero tenés nuestro teléfono, tenemos el tuyo, por favor mantenemos al tanto que vamos a seguir con el otro caso y mostrando los casos. Sí, listo, listo. Gracias, Yamila Barroso. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a vos, y dense cuenta de lo que está sucediendo, es indignante. Pollo, Sandra. Esto se viralizó, este caso de Yamila, fue a través de las redes sociales, empiezan a tomar mucha fuerza las redes sociales en estos casos, y hay que prestar atención, de hecho les cuento a nuestros televidentes, nosotros como periodistas, estamos todo el tiempo con las redes sociales, chequeando información, porque la gente nos cuenta, obviamente después entra en el proceso de preproducción, es, no es, es verdad, y ahí empezamos a analizar los casos, pero fíjense lo que está pasando. Chicos, perdón, acá hay una cosa que me parece que nos estamos olvidando, porque es tan impresionante lo que cuentan, sí, es tan impresionante lo que cuentan, pero acá hay un tema, esos chicos están en su casa, y hay muchos papás que trabajan y no tienen a dónde dejar a los niñitos que antes iban al jardín, este jardín está suspendido. Ojo, doble trauma para los chicos, porque además, ahora están que no pertenecen y no los contiene nadie, después de ese momento traumático, esos chicos, ¿a dónde lo mandan? Lo vamos a preguntar justamente al inspector del Ministerio de Educación, Santi, tenemos en línea al inspector del Ministerio de Educación, y me parece muy interesante que los padres escuchen esto, que tiene que ver con la pregunta de Andrea. Carlos Álvarez es inspector de la zona de Morón y responde al Ministerio de Educación, ¿cómo le va Álvarez? Gracias por atendernos. Álvarez. Bueno, mientras restablecemos la comunicación, sí, dale vos, Santi. Pollo, estamos acá con Brian, que hace un rato habló con nosotros, y recién mientras estaban haciendo la otra nota, se quebró, me estaba contando, no sé si ahora te animás, Brian, a contarlo en cámara, pero lo que estás pasando en tu familia, porque tu hijo, me estabas contando que no quiere volver a tu casa, está con tu suegra, con su abuela, ¿por qué motivo? Contanos, Brian. Por el motivo que no tiene, fue el miércoles que fue, habló con mi señora, habló, yo estaba acá, fue, habló con él, le preguntó, y él está allá en la casa de mi suegra, lo vino a buscar el lunes, y él tiene miedo, no quiere salir a la calle, tiene miedo, no quiere venir acá con nosotros, con nuestra familia, con la familia de él, y el mismo miércoles viene, y mi señora, antes de que me vaya a dormir, mi señora me dice, no falta alguien acá, sí, le digo, agarro la almohada, la almohada de mi nene, me siento, agarro la almohada, y antes de me acostar, le digo, por favor, Miquea, dan fuerza, por favor, Miquea, vení acá, no tiene miedo que lo retemos, tiene miedo, yo no lo veo del lunes, no lo veo a mi hijo, el sábado yo tengo que ir, el sábado recién lo veo, mañana lo veo, pero no puedo más, estoy pidiendo ayuda psicológica, porque no doy más, tengo muchos nervios, no como, no duermo, no, ayer, el mismo miércoles, un martes, tenía fiebre, y mi señora me dice, acompañarme, acompañarme a la casa de una mamá, que no quiere decir algo de nuestros hijos, de nuestros hijos, bueno, vamos, le digo, y me enteré peor, me enteré y me puse peor, y fui a mi casa, a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, fui, no podía, no podía, me sentía tan mal, me siento y me sigo sintiendo tan mal, ¿por qué, por qué, por qué con nosotros? ¿Por qué? No, ya no hay más. Tu hijo, vos acabas de decir que tu hijo tiene miedo de que ustedes lo reten, y por eso no quiere que volviera a tu casa. Tiene miedo que nosotros retemos, que le digamos algo, y no es así, porque el mismo profesor Diego Francisco González, le había hecho un pacto y le tenía amenazado y siempre que no quiere venir para acá porque él piensa que cuando venía que por haber hablado ustedes lo van a retar claro, porque venía al jardín él venía en bicicleta y no quiere venir porque tiene miedo de cruzarlo yo ayer soñé ayer soñé, no puedo dormir ayer soñé que estaba yo estaba acá en el pasillo en el pasillo de acá que estaba la sala, soñé que él estaba ahí, yo lo iba corriendo y no lo podía agarrar a ver, está claro algo Santi, esto que está pasando tiene que ver con lo que genera el impacto que tiene dentro de una familia, una bomba de estas características, me está escribiendo la licenciada Alejandra Libenson, los vamos a poner en contacto porque hay todo un operativo alrededor, desde UNICEF y un montón de gente que está preparada para ayudarlos te pido Santi que te quedes con estos papás que en el corte yo me voy a comunicar con ellos y los voy a contactar con la persona indicada que por favor ellos escuchen esto que los vamos a ayudar ahora tenemos que retomar la comunicación con el inspector del Ministerio de Educación Carlos Álvarez, ¿nos escucha ahora? Hola, buenos días Díganos una cosa inspector, ¿qué va a pasar con estos chicos primero? ¿dónde van a ir? ¿y cómo sigue esta historia a nivel educativo también? Mire, le cuento en relación a los chicos, a los nenes estamos trabajando con los equipos de la Dirección de Psicología del Ministerio en la contención y atención de la problemática que se suscitó a partir de las denuncias recibidas y también brindándoles las orientaciones a las familias porque muchos papás nos planteaban que querían que los orientáramos en relación a qué qué conversar con ellos cómo responder si los nenes hacían algún comentario qué tipo de conductas tenían que estar atentos y observar desde ese lugar estamos trabajando con los equipos distritales de la Dirección de Psicología desde el lunes mismo que comenzamos a recibir las denuncias y continuamos hasta este momento inclusive están en el Jardín 909 de Itustando los equipos trabajando Álvarez, yo entiendo y obviamente hay un protocolo hay una forma de de accionar pero usted pudo ver un minuto del programa anteriormente la desesperación de los padres el momento que están viviendo la no respuesta que tienen digo, en base a lo que le cuento es no hay alguna manera aunque sea saliendo el protocolo de poder ayudar de poder colaborar de poder acercarse a estos padres una contención psicológica a ver yo le puedo contar en relación a los padres del Jardín 909 de Ituzango que es el que es el que estamos viendo ahora ahí hay un padre destrozado llorando y queríamos preguntarle hoy aquí y ahora qué es esta hoy se está trabajando en el jardín con el equipo distrital de primera infancia y con el equipo del centro de orientación familiar trabajando en el jardín conteniendo la demanda de los papás orientándolos para trabajar para abordar la situación con sus hijos obviamente ahora vamos a charlar con los papás sobre esto entonces pero le quiero preguntar algo antes de despedirlo el allanamiento el resultado arrojó algún elemento importante para determinar que este hombre evidentemente accionó de esa manera mire en relación al allanamiento y a la investigación que tiene que ver por la vía judicial nosotros no tenemos información más allá que la que sale por los medios de comunicación y la última pregunta ¿a dónde van a ir los chicos a estudiar mientras tanto? ¿dónde los van a llevar? los chicos a estudiar los chicos a estudiar pueden seguir yendo al jardín 909 de Ismael no quieren está la puerta cerrada no hay docentes no quieren es insólito es insólito tenemos que tenemos que tenemos que cortarle Álvarez gracias por su comunicación telefónica buenos días buenos días discúlpeme pero a mí me tiene harto el protocolo no le caigo a Álvarez porque cortó pero me tiene harto el protocolo pero me van a mandar a los chicos al mismo jardín a donde los abusaban el protocolo es el protocolo y hay que cumplirlo yo te entiendo yo te entiendo pero a ver lo que hay que hacer es reaccionar rápidamente el colegio el colegio está intervenido porque no están trabajando ahora y esto es lo que hay que hacer esto está bien lo que hay que hacer es acontaminar a la familia ellos dicen que las están conteniendo avísen a los padres porque no se enteraron bien nos quedamos llegó el momento del ahorro con supermercados día además descargate la app de club día y obtener más beneficios supermercados día mira ¿sabes quien elige las ofertas del día? del viernes 14 al domingo 16 3x2 en papas tuvo marca día y solo por este sábado 3x2 en gaseosas de marcas seleccionadas cada día somos más feliz día día vamos a ver este consejo que los amigos de Canon tienen para vos mira colchones Canon mira Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón oh 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 porque con Canon me renuevo ningún hondro es el que quiero Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón oh 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 8 minutos nos separan de las 10 de la mañana seguimos en la mañana del 13 y te quiero decir que hay una novedad mundial contra piojos y liendres zona libre es la única evolución para chicos de 2 a 12 años con Pharma Capil un revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente no atacando a los piojos sino ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación Anto zona libre no tiene olor no arde no da ni al pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios y como no necesitas peines finos rápido y tus chicos no sufren zona libre es seguro y 100% efectivo y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres y como siempre encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay perdón eh perdón un segundito ¿cómo estamos Lau? quiero saber cómo estamos perdón vení, vení vení un segundito ¿cómo estamos? ¿estamos bien? sí, muy bien quiero saber si estamos bien simplemente eso está flaquita está flaquita está diosa gracias perdón, perdón perdón ¿descansaste bien? ¿descansaste bien? no vení pero perdón el aire ¿descansaste bien? para mí no descansaste bien descansé muy bien gracias qué lindos ojos tenés está muy rosavante si te faltan vitaminas compra un multivitamínico omega 3 para el colesterol calcio y minerales para los huesos colágeno para la piel de cabello y resveratrol como antioxidante inspirado en la tecnología de suplementación para astronautas llegó Jenner Day el único todo en uno o único supercompuesto en sobrecitos sin azúcar para disolver en jugo Jenner Day mira con las vitaminas el calcio y los minerales el omega 3 el colágeno y el resveratrol que necesitas por día para optimizar tu calidad de vida ¿para qué gastar en muchos? si podés tener todo en uno Jenner Day todo en uno y si querés también separado uno por uno todo en uno o el que necesite cada uno ¿qué pasó? me estoy confundido con lo que vas a presentar si les voy a presentar públicamente voy a cometer voy a incurrir en un bueno en un error en una traición porque yo lo conozco mucho al doctor Fiorivello el novio de Andrea Alboca el abogado el novio de Andrea Alboca no es el abogado es el abogado de Andrea Alboca la quiere mucho Andrea la quiere mucho a su hija Ana ha generado un muy buen vínculo él se ha cansado de desmentir los rumores que aseguran que ellos estarían digamos comenzando una relación amorosa pero lo voy a traicionar porque me enteré quien es la verdadera novia que no es Andrea Alboca estuve hurgando en el Instagram de Bianca que es una modelo de 21 años eslovaca ahí estamos viendo Andrea Alboca la quiere como una madre digamos ¿de dónde es ella? ella es eslovaca tiene 21 años es modelo publicitaria y estudia relaciones internacionales se conocieron en el barrio porque iban cerca se cruzaban se cruzaban chocaban miradas hasta que bueno un día él se animó le invitó a tomar algo y comenzó la relación ya hace varios meses y la verdad que yo no sé si él está de acuerdo con que ponga las fotos pero bueno ya entiende que es noticia es un lugar mediático es una cuestión periodística muy conocido sí, sí por supuesto y mucha gente le adjudica él un romance con Andrea Alboca pero tengo la palabra la palabra de él estuve dialogando con él el día hoy es viernes el martes y él me decía es muy copado es muy copado el doctor a ver doctor es lo más hola doc perdón que te contesto un poco tarde pero estoy con 40 cosas no, ya te lo expliqué lo de André hay una relación personal profesional y obviamente una relación personal yo la adoro la cuido y la protejo y la voy a sacar adelante en todo lo que pueda como hago con todos mis clientes pero nos quieren seguir llevando un plano de relación de amorío sentimental es terrible yo estoy solo estoy tranquilo vos no te voy a mentir si vos conseguís información enseguida no está solo no está solo va acá estoy solo muy tranquilo no está solo la adoro a Andrea pero no viene por un lado de una relación de amor sentimental claramente vos sabés que desde el primer momento en el cual no, desde el primer momento en el cual Andrea reaparece en aquella nota que le hace Luis Novaresio secundada por el doctor Fionivello comenzaron a proliferar los rumores que acreditaban que entre ellos existía algo han ido al cine han hecho salidas los han retratado los fotógrafos los paparazzi los ves de la mano pero siempre si pero porque miran de la mano por la calle pero porque se quieren mucho es que está una muy linda relación o les conviene mostrarse así no creo no, no a Andrea no y al doctor tampoco me da la sensación que en momentos muy difíciles el doctor ha sido un gran bastión para Andrea ha sido una gran compañía y es también quien en algún punto desde su defensa le impulsó a Andrea y la alentó para que comenzara nuevamente a hacer declaraciones públicas y que volviera un poco con el ruido televisivo pero esto es noticia porque todos creíamos que estaba con Andrea al boca de verdad si, si, si pero bueno esta es la mujer me va a llamar y me va a matar perdón pero bueno es información periodística ella es entonces Bianca 21 años modelo publicitaria y tengo entendido que están muy bien que están muy bien y que Bianca entiende perfectamente el juego televisivo y que comprende que mucha gente quiera bueno enlazarlo a él con Andrea en un rato después del corte vamos a hablar vamos a hablar con Tommy sigue el caso de Ferdente una vez más está bueno nada vamos a tocar el tema Wallman tiene toda la información pero bueno después lamentablemente Tommy este es parte del programa y lo tenemos que tocar te voy a decir algo presta atención porque Ruta Atlántica tiene para vos descuentos especiales en pasajes a la costa atlántica y al norte del país escucha bien si compras tus pasajes anticipadamente por la web tenés hasta el 35% de descuento y si compras en nuestros puntos de venta y sos estudiante tenés el 10% ahora si sos jubilado el 20% y hasta 3 cuotas sin intereses si y además viajas con la empresa que brinda el mejor servicio al pasajero un catering delicioso y por supuesto con los mejores micros recordá compra tu pasaje por la web www.rutaatlantica.com.ar o en sus más de 300 puntos de venta Ruta Atlántica sumate al placer de viajar gracias a la gente de Ruta Atlántica buen día Anto todo bien bien y vos bien bien muy bien estás bien perfecto muy bien buen viernes dolor o inflamación de tendones músculos o articulaciones portores seguras o traumatismos artrosis lumbalgias dolor de espalda dolores cervicales tortícolis codo de tenista Arthrostop presenta el nuevo y poderoso Arthrostop Gel Arthrostop Gel mira Arthrostop Gel implacable con el dolor implacable con el dolor implacable con el dolor seguimos aquí disfrutando de la mañana del 13 la tos te molesta todo el tiempo te presentamos espectro san antitusivo que no es lo mismo que un espectro y te sirve para cuando no tenés flemas y solo necesitas cortar la tos seca que te molesta ahora cuando necesitas expulsar la flema si te ataca el catarro bronquial usa Novo Expectosan Extraforte 200 el jarabe expectorante con mayor concentración de bromexina del mercado o sea para la tos seca expectosan antitusivo el de la lunita y para la tos con flema Novo Expectosan Extraforte 200 y acordate ninguno de los dos tiene azúcar entonces para los que no pueden consumirla aquí está la solución Expectosan un producto para cada tipo de tos Marote si pollo sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones Artrostopte caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis Artrostopte caliente contiene diclofenac potásico un poderoso analgésico antiinflamatorio que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal Artrostopte caliente es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo Artrostopte caliente hasta tres veces por día y seguí disfrutando de la vida acordate para aplicar en la zona del dolor Artrostop gel que hace foco en tu problema y actúa de verdad y ahora también en contra Artrostopte caliente en todas las farmacias de Uruguay Ariel si bueno Ferdente como contamos tiene tres hermanos uno de ellos es Tommy nuestro compañero pero aparte apareció ahora el otro hermano que tiene que es hijo de Fernando Neto del ex cura que formó una familia luego de tener a Fernando porque no pudo entablar una relación con la madre de Fer y de Tommy con lo cual después dejó los hábitos y formó una nueva familia el que apareció fue Lisandro Licho tiene 19 años Licho no es el apellido es como le dicen tiene 19 años nació 10 años después de que su hermano Fernando y ayer la gente de LAM lo entrevistó lo encontró lo entrevistó y habló un poco de la no relación que tiene con Fernando y sin embargo sorprendió con un acercamiento que estuvo con otra persona de la familia si vamos a escucharlo después le vamos a preguntar porque puntualmente ayer hablaba de Tommy de la buena relación que tiene para con Tommy vamos a escuchar lo que decía el LAM bueno y él lo que contaba mucho más extenso es que no podía tener o no o había elegido en realidad no tener una relación con su papá biológico y que en parte es lógico creo ¿no? mi papá lo entendió y yo coincido con él que había que darle capaz su espacio y respetarle su decisión y sí que las puertas de mi casa estaban estuvieron y van a estar abiertas ¿intentaste vos acercarte a Fernando? sí eso es un tema que prefiero lo que pasó entre nosotros yo también prefiero dejarlo dejarlo ahí sí me acerqué ¿por qué? por un tema de que si él decidió no contarlo me parece que yo no tengo por qué exponerlo pero vos tenés ganas de conocerlo de tener una relación no sé si tengo tampoco yo tantas herramientas como para encarar un vínculo él con 29 yo con 19 no sé si de hermanos es muy difícil después de 20 años casi un vínculo pero cuando sea el momento no sé si es capaz ¿pero intentaste? la historia fue en realidad que cuando mi papá pierde contacto que que decide no decide no hablar más bueno yo pierdo contacto total con la historia la sabía sabía de Tommy y sabía que él sabía de mí yo era y un día me lo cruzo aunque parezca ya la historia es para un cine yo me lo cruzo en el subte a Fernando no a Tomás a Tomás me lo cruzo en el o sea yo estoy sentado en el subte y lo veo entrar en el vagón me quedo blanco tenía 16 años y en ese momento yo sabía que él sabía de mí y me pasa que digo en esas tres estaciones digo me bajo donde se baje y le digo y te bajaste el subte sí fue un poco fuerte lo seguiste y dijiste hola Tomás sí día de semana sé de la tarde mucho no podía no podía ser muy delicado yo soy el hermano me abrazó la verdad que Tommy conmigo yo tengo una relación con él de 10 ¿tenés relación con Tomás? sí con Tommy es para mí yo lo sé porque soy amigo de Tomás pero la gente no lo sabe vos tenés no tenés relación con tu hermano biológico pero con Tommy tengo una relación increíble y para mí ¿y cómo se dio esa relación? ¿a partir del subte? a partir del subte nos pasamos los teléfonos nos empezamos a juntar a merendar fuimos al cine fuimos a comer nos veíamos muy seguido después bueno yo en ese momento igual estaba de vacaciones y después empezamos a mensajear y cada uno tenía sus actividades pero nunca dejamos de tener relación para Tommy sé que no querés hablar lamentablemente te digo y seguimos tocando el tema porque pasan cosas solo te quiero preguntar pasan cosas en otros programas todo el tiempo si es verdad si lo conoces a Lich si tiene buena relación yo no había visto la nota si había leído algunos portales entiendo que es un mérito de LAM pero insisto me mantengo muy firme en la postura del primer día yo no voy a revelar ninguna cuestión concerniente a la vida privada de mi familia ni de mis afectos ni mía lo que sí quería hacer es una aclaración pero netamente profesional y si quieren hasta ahora el debate retórico porque yo entiendo cuando mucha gente dice cómo puede ser que Tomás no hable si en algún punto él vive de hablar de los demás digo yo entiendo entiendo perfectamente ese razonamiento es lógico es legítimo pero yo ayer pensaba en casa digo cómo lo explico porque yo siento que ese sallo ese mote no me representa yo no siento que vengo acá a calentar una silla a hablar de los demás digo yo soy periodista hago periodismo e informo y lo que voy a decir seguramente los periodistas que me acompañan todas las mañanas y que tienen muy incorporado el ejercicio de la profesión van a entender hacia dónde voy es difícil porque el género por el que transitamos la línea que separa lo público y lo privado es muy finita muchas veces nos tenemos que inmiscuir ni quien lo sabe en cuestiones privadas e íntimas porque eso tiene que ver con la esencia de nuestro género ahora lo que voy a decir no tiene ninguna significancia valorativa y sí descriptiva no es valorativo y sí es descriptivo yo creo que hay que diferenciar al periodista del panelista porque el periodista no habla de la vida de los demás el periodista informa el periodista recurre al protagonista el periodista intenta obtener la data intenta sonsacar información y el periodista pero lo quiero decir ¿sabes por qué? porque es un poco caer en el lugar trillado el Tomás habla de los demás pero no habla de su vida digo yo no hablo de los demás yo hago periodismo informo pero de todas formas Tommy el periodismo y si se quiere el hablar de los demás es tu trabajo y esto es tu vida y además seguramente muchas veces quienes pretendes entrevistar te dicen que no por supuesto y lo respetas chicos esperen es parte de la danza de la danza está bien lo del periodismo pero para siempre seas periodista o no seas periodista y te sienten en un panel eso corre por parte de la producción y el programa si sos funcional o no al programa por otro lado la verdad que yo creo que no quiere la gente no quiere que hables porque sos periodista quieren que hables porque te tiene cariño sos conocido Tommy mucha gente que quiere saber no creo que tenga que ver con ah si Tommy me pregunta la verdad es que la gente quiere saber porque te quieren porque sos una persona conocida y es un caso de novela la verdad lo de tu familia con lo cual atrapa mucho porque la novela siempre fue un éxito la madre que se enamora de un cura y tiene otro hijo que se enteran más tarde cuando la madre está por morir pero puedo rescatar una cosa que por más que parezcas tan cerrado en la tele y todo quiero rescatar el corazón enorme que tenés porque le abriste tu corazón y tu vida al hermano de tu hermano y eso me parece una persona increíble y no lo quiero dejar pasar más allá de que no Tommy no habla quiero contarles que Tommy no habla por los otros no es que no habla por él no habla porque acá hay otros integrantes de la familia que la están pasando mal entonces como Tommy sabe y es muy ¿vieron lo que contaba el chico recién? que decía yo lo conocí es un tipo increíble se ocupa de mí Tommy es así con lo cual lo que está pasando ahora en esta etapa de la novela como decía recién Nicole es que Tommy está cuidando a los otros chicos es eso y también pasa que insiste un poco con el costado profesional y Niki lo sabe porque ha sido víctima muchas veces de mi insistencia siempre digo el límite lo pone el otro y como periodista yo siempre entendí que cuando el otro me dice basta y yo insisto y me dice basta dos o tres veces ahí está yo ya digamos corto el tema Tommy nos vamos nos vamos venís Sandra se ha pasado una semana más estamos realmente muy orgullosos de este equipo le agradecemos a todo el equipo técnico equipo de producción equipo artística y gracias a ustedes por estar todas las mañanas prendidos en la mañana el 13 se quedan con LAM que tengan un buen fin de semana nos vemos el día lunes chau gracias fin de semana largo buen fin de disfruten en familia chau chau buen fin de chau 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 chau